El 8 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu, jefe de la revolución que derrocara a Irigoyen, jura como presidente de la nación ante una multitud congregada en la Plaza de Mayo. El 8 de septiembre de 1978, muere en Buenos Aires el director cinematográfico Leopoldo Torrenilson, importante figura en la historia del cine nacional. Es autor de obras como La Casa del Ángel, Un Guapo del 900 y Boquitas Pintadas. El 8 de septiembre de 1990, aparece en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el cuerpo sin vida de María Soledad Morales. Su deceso causa una conmoción que trasciende los límites de la provincia y se extiende a todo el país. Las implicancias políticas provocaron la intervención federal. Fueron inculpados como responsables de su muerte por el segundo tribunal que juzgó el caso, Luis Tula y Guillermo Luque. El 8 de septiembre de 1996, en un accidente automovilístico ocurrido en la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos, muere la cantante bailantera Gilda junto a parte de su banda. Su muerte la proyectó a una fama que no tuvo en vida, ya que sus discos y sus canciones comenzaron a comercializarse y difundirse en forma masiva después de su deceso. ¡Gracias! Gracias.